Uh, 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 uh Allá en mi tierra, donde el monte se estriza el campo a la costa yú Siendo florido que en su silencio recuerda que en el agua sur Puso sus valles que casi llenas, llenas de gloria, la, la, la Y a sus atentas, a sus a las ondas, a aquellos bravos del Paraguay Yo quisiera cantar el coro con pasón, cantar la compañía del pueblo que vi Puedo así con el cielo, que la gloria del guaraní Yo curé el basurcado y su padre dormido, fue un poco testigo de todo el sol El cielo, usted nace, sufro y resistencia, pusieron los héroes, dejó a vuestra lluvia Oh, 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 oh Lechos de ceros y corazones están en el mundo del agua azul Dice a los niños y se recorren y no vengan a la costa lluvia Niños y ancianos, todo está lleno del juramento del tesurí Es una cosa que no supuestra la raza la oiga del guaraní Yo quisiera cantar el coro con pasón, cantar la compañía del pueblo que vi Puedo así con el cielo, que la gloria del guaraní Yo curé el basurcado y su padre dormido, fue un poco testigo de todo el sol Y sin luchas, venas, sufro la resistencia, pusieron los héroes Hechos de ceros, hechos de ceros Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.